Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. No esperábamos lluvias en los meses de julio y agosto, pero la situación ya crítica en algunas zonas está afectando a producciones agrícolas y de seguir así puede lastrar el crecimiento económico de Andalucía. Haremos un repaso por las cosechas de almendro, miel y sandía. Pero el verano también está dejando buenas noticias, sobre todo en el sector turístico. Puede ser el mejor verano de la historia en cuanto a visitantes y se augura un nuevo récord anual. No obstante, destacan los alojamientos turísticos, que no han registrado un mes de julio como esperaban. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, la falta de agua ya nos ha quitado un punto del PIB en Andalucía y puede llegar a tener un grave impacto en la economía regional. En una entrevista, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, señalaba el efecto en la ocupación que puede llegar a tener. Estas eran sus palabras. No nos olvidemos que tenemos una mancha ahora mismo enorme y un déficit con la sequía que tenemos. La sequía puede lastrar enormemente el mercado de trabajo de Andalucía. Ahora mismo nos está quitando casi un punto de PIB, pero si no llueve este otoño podemos llegar a bajar hasta 7 puntos del PIB. Fíjate que en la pandemia el PIB de Andalucía bajó un 10%. Cuando estaba todo cerrado, cuando estaba la actividad paralizada, ahora bajaría un 7%. Las estimaciones que se puede llegar a destruir hasta 145.000. 145.000 empleos, como remarcaba la consejera, es una cifra importante, pero en la práctica ya se puede constatar como la sequía está mermando la cosecha de varios cultivos y, por tanto, la cantidad de jornales que requieren. Destaca la almendra, la sandía y la miel. En concreto, en la almendra, un cultivo que ha ido cogiendo fuerza en Andalucía, las previsiones pasan por un descenso de entre un 20 y un 40%, a lo que se suman las exportaciones de otras zonas, como California, con productos más baratos, lo que hunde más a la almendra de aquí. Escuchamos a Francisco Moscoso, vicesecretario general de Agricultura de UPA. El almendra de secano lo está pasando bastante mal. Los frutos hay algunos que no van a abrir por el tema de la sequía, por si la cáscara se va a pegar a lo que es la cáscara de escapote, que se le dice, se va a pegar. Ahora mismo el almendra está comiendo de la cáscara, ¿vale? Esa cáscara se va a pegar y no se va a poder abrir, porque normalmente a mediados de agosto, del 15 al 20 de agosto, empiezan en secano a abrir los almendros, lo que es la almendra. Pero va a tener dificultades en muchos sitios, por el tema de la sequía. La miel está siendo uno de los productos que más se está resintiendo. La producción ha caído un 90% y el sector demanda ayudas urgentes. Málaga es la provincia más afectada con zonas donde no ha llovido nada desde las pasadas navidades. Los apicultores han basado su trabajo en conseguir que al menos no mueran las abejas. Antonio Vázquez, de COAG, analizaba la situación. Y bueno, se va a sacar, o se está sacando, un 10, un 15% de una producción normal. Polen no ha habido prácticamente ninguno. Y bueno, estamos teniendo que alimentar ya las colmenas. No habíamos parado desde mayo de llevarle agua a las colmenas. Entonces es una situación insostenible. La fruta de verano y especialmente la sandía también está sufriendo la situación hídrica. En este caso, la producción al aire libre ha caído un 45%. Andalucía y también Murcia están siendo las comunidades más afectadas. Hablaba con Europa Press sobre este asunto Francisca Iglesias, de UPA. Bueno, pues para este año la verdad es que las producciones, yo digo que son muy, quizás un 45% menos que el año pasado, en términos generales. Pero hay que hacer especificaciones por provincia. Es decir, yo creo que en Andalucía prácticamente se ha perdido más de un 45% y en Almería no se ha perdido tanta producción porque el año pasado ya fue mala. Pero sí que es verdad que sobre todo un 30% en aire libre. En verdadero la producción ha sido mayor. Y en general los regantes andaluces ven como muchos de su cultivo están al límite de la viabilidad económica. Las continuas restricciones de regadío han provocado que la cosecha de girasol se haya reducido hasta un 80%. Tendencia que seguirán el maíz o el tomate, que en algunos casos ni se ha llegado a sembrar. Pedro Parias, de Feragua, lo explicaba así. La situación realmente es complicada en todo el regadío andaluz. Hay restricciones de regadío que se pusieron allá en abril-mayo por los órganos de colegiados que deciden los desembalses que se den al regadío. Y ahí desde un 25% de restricciones no vuelvan. En caso de Guadalquivir hay una restricción del 88% que pone a dar parte de las explotaciones al borde de su viabilidad económica. Pero dejamos las penas y en la cara opuesta el sector turístico puede vivir un verano de récord. La llegada a pleno del turismo internacional y la movilización del nacional están haciendo dar al sector lo mejor. El consejero de Turismo avanzó esta semana que las expectativas se van cumpliendo una vez que ya han visitado la comunidad hasta junio 15 millones de turistas. Arturo Bernal, consejero de Turismo. Pues bueno, se van cumpliendo las expectativas que teníamos a principio de año. Recuerdan ustedes que nos atrevimos a vaticionar que 2023 iba a ser el mejor año de la historia. Hemos tenido el primer semestre de 2023 y es el mejor primer semestre de toda la historia, con más de 15 millones de turistas. Lo más importante es que aunque todavía no hemos llegado a los niveles de estancias medias que teníamos en el año 19, sí que hemos superado la de 2022, pero tenemos un gasto por persona y día de media de más de 76 euros. Esos son 6 euros más que el año pasado y 8 euros más que el año 2019, que como saben ustedes fue la referencia en materia de ingresos turísticos y de estancias turísticas. No obstante, los alojamientos turísticos esperan que el mes de agosto venga a arreglar las cifras que no han alcanzado en julio, al no llegar al 85% de ocupación que tenían prevista. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos a Francisco Martín, de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Nosotros en julio teníamos previsto unas ocupaciones cercanas al 85% de media, sobre todo en las grandes ciudades y en las áreas de costa y nos hemos encontrado que sobre todo el turismo nacional los primeros 20 días de julio se ha resentido mucho. Han bajado tanto las reservas como las estantes medias de las reservas. Para agosto es verdad que los últimos días de julio y estos primeros días de agosto, las previsiones para estos primeros días de agosto, la verdad es que están siendo mejores. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!